Música Estamos con resaca electoral intensa Si ya saben como me pongo, para que me invitan Tan fuerte que hoy me toca presentar solo Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media Vamos de una con los titulares Música La primera vuelta definió resultados para el balotaje Música Derrotados y no tanto, los candidatos aceptaron derrotas humillantes Ante el ascenso de Daniel Novoa Música La fiesta democrática dejó imágenes hermosas Desde quinceañeras hasta maratones Música Ay, la resaca electoral Después de una intensa jornada de democracia Podemos sacar dos conclusiones El correísmo te mete 30% siempre Y la vida es más tranquila cuando nadie saque exit polls El resultado de la elección dejó definida la segunda vuelta Con Louis Magdalena de primera Y el inesperado Kendall Roy criollo Daniel Novoa Asin Música El Dani montó un sorpresivo cambio electoral Un cambio que culminó con tortita de celebración Y un Ricardo Banegas detrás Tomen ese dato como prefieran Es casi como si la gente hubiese dicho ¿Qué tal si votamos por el man que no atacó a nadie en el debate? Solo se dedicó a responder lo que le preguntaron Su campaña solo se basó en lo que tenía para decir Y encima canta decente Te quiero Lo digo como un lamento Te gira que el viento Se lleva por donde quiera Y si nos guiamos por el canto Veamos como lo hace Luisa Ay Dios mío Esta campaña va a ser eterna En todo caso ¿Qué tal si el CNE en vez de armar un debate Se arma un cantando por una presidencia? Más o menos así Y si hay algo que mostró esta elección Es que cromo repetido no vale doble Ni Yaku Pérez ni Javier Herbas Llegaron a algún porcentaje decente en esta campaña A pesar de haber sido las grandes sorpresas De las presidenciales del 2021 Yaku se hizo agua llegando a menos del 4% Y Herbas peleó palmo a palmo el último lugar con el bolo Pero sin duda El otro perdedor de la jornada Fue el fotogénico ex vicepresidente de Lenín Moreno Otto Sonnenholzner El candidato de suma y avanza no pudo lucharle Terminó con un pálido 7% Cuando tenía ganas de llegar a segunda vuelta Aún no sabemos la razón de su derrota Pero capaz haber sido el rostro visible De la peor crisis sanitaria de la historia Tuvo algo que ver Pero basta de derrotas Como dicen los analistas En una elección la victoria es de la gente Los ecuatorianos salimos con fuerte espíritu democrático Y nuestras mejores fachas a votar Si no pregúntenle a esta señorita Pero eso no es todo También se hizo deporte En Pastaza un amigo cumplió con la tradición De ser detenido por no pagar sus pensiones alimenticias Pero decidió resolverlo Armando una carrera 5K con la policía No sabemos el resultado de la carrera Pero cuánta fuerza en esas piernas amigo Muy bien Y con eso terminamos hoy Haciendo el llamado usual A que pasen por boletería Se suscriban Dejen sus comentarios Y vean todo el contenido de Cato Media En todas nuestras redes sociales Y nos vamos rindiéndole tributo Al mejor perro meme que nos ha dado internet Unos segundos de silencio Por el gran Chimps Que falleció este fin de semana Un abrazo y nos vemos mañana 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 Gracias.